¡Anda! 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 REFICE ¡Gracias! 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 Con el mio nono y la nona y la mujer en minigón. Mi son el bebo del Trentin, de que i clau vi fin ferlín, mai più a Sarentín, mi son el bebo del Trentin. Música ¡Ay, este día! ¡Ay, este día! ¡Ay, este día! ¡Ay, este día!